Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Los presidentes de Junta de Acción Comunal decidieron reunirse con la Policía Nacional y la Administración Municipal para hablar acerca de los temas de inseguridad que se vienen presentando en distintos barrios de Santander de Quilichao. En esta noche nos encontramos en el comando de la estación de policía del municipio de Santander de Quilichao con una invitación a los señores presidentes de Junta de Acción Comunal con el propósito de escuchar primero la problemática que puede estar aconteciendo en los diferentes sectores y a la vez contar con el comandante de estación de policía y el comandante del distrito. Obviamente aquí vamos a hacer una evaluación de lo que ha venido aconteciendo en estos meses transcurridos y también las medidas que se han tomado y mostrar de antemano los resultados también esperados por la comunidad en los diferentes operativos que se han llevado a cabo aquí en el municipio de Santander de Quilichao. Hombre, yo pienso que son unos temas en común, ¿no? Aquí no hay que diferenciar cuál barrio sufre más que el otro. Creo que son temas en común y es la inseguridad que realmente nos preocupa bastante. Realmente se combina con otras cosas, ¿no? Se habla ahí de que la falta de alumbrado público y bueno, eso es cierto que ayuda a que la persona que va a cometer el mal se aproveche de esa circunstancia. Pero realmente es como la inseguridad en todo momento. Nos acaban de hacer un análisis allí, pues que es alentador porque la autoridad está actuando en el tema de que han rebajado homicidios. Pero es que hay otros delitos que también han aumentado, por ejemplo, el hurto. A diario observamos o escuchamos de que han hurtado, a mucha gente le han hurtado sus pertenencias, no solamente en la calle sino también en las residencias porque se han presentado muchos hurtos en algunos barrios de la ciudad a las viviendas de las personas que pronto por alguna circunstancia salen a trabajar y cuando llegan ya está la casa prácticamente desocupada. Dentro de la reunión, varios presidentes de Junta concordaron con lo mismo, que la inseguridad se ha aumentado en los barrios debido a la falta de alumbrado público. El secretario de Gobierno, el doctor Diego Fernando López, da a conocer cómo avanza la situación con la Compañía Energética de Occidente. Es una situación bastante compleja. Hoy todo nuestro equipo jurídico de la Administración Municipal está haciendo un trabajo enorme para poder solucionar este litigio que tenemos hoy con la Compañía Energética de Occidente, el cual nuestro alcalde en los próximos días dará a conocer también las acciones que se van a desarrollar después de que se van a tomar mañana nuevamente una acción donde esperemos, y esperamos que sea lo mejor para Santander de Quilichao. Por su parte, la Policía Nacional estará implementando puestos de control como estos en los distintos barrios de Santander de Quilichao para garantizar la seguridad de todos los quilichagüeños. Se está trabajando de la mano de la Administración Municipal y de la comunidad. Hubo un requerimiento de los presidentes de Junta de Acción Comunal por un grupo de WhatsApp que ellos tienen donde reclamaban explicaciones en las estrategias de seguridad que se están adelantando, los resultados y en qué se va a hacer con la percepción de seguridad que está tan caída en Santander de Quilichao. Reunión direccionada por el señor alcalde municipal y el secretario de Gobierno, liderada por ellos y orientada en un principio a mostrar qué se está haciendo. Es un motivo de tranquilidad resaltar que el día de ayer se dieron tres capturas por orden judicial en Santander de Quilichao por el delito de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de almas. Tres sujetos que de alguna manera estaban generando unas afectaciones criminales en Santander de Quilichao que hoy se encuentran en etapa de juicio con medida intramural por parte de un juez de la República que eran alias El Huevo, alias Buchaca y alias Pacho. Estas tres personas tenían una afectación cerca al barrio Porvenir, ahí teníamos uno de ellos que residía y estaba ya en pruebas de la fiscalía o en manos de la fiscalía con el acervo probatorio que se le dio por parte de los investigadores de la SIJIN vencer en juicio a estos sujetos y mostrar que esta operación tiene que llevar una tendencia a que el homicidio se reduzca en Santander de Quilichao. Misma forma, se mostraron resultados de más de 1.6 toneladas incautadas de marihuana en los últimos 15 días en cinco operativos diferentes liderados por la Policía Nacional en vehículos que transportaban esa droga y que seguramente parte de allí iba a ser distribuida en las casas de expendio de Santander de Quilichao. Misma forma, se tomó atenta nota de unos llamados de atención que hacen algunos presidentes de junta que reclaman más patrullajes de la Policía, que reclaman más resultados por parte de la Policía y en algunos casos más profesionalismo por parte de algunos patrulleros que no hacen el trabajo de la manera más adecuada. Recibimos de buena manera estos llamados de atención de la comunidad, tomamos atenta nota y esperamos en un mes poder reunirnos con los presidentes de junta y contarles cómo intervenimos cada una de esas quejas, porque es que la planeación de operaciones no se hace con lo que el comandante de estación cree, sino con esa información que nos brindan las comunidades de actividades y hechos puntuales y es ahí que la estrategia de Semana Santa y el mes de abril se va a trazar con la información que dan los presidentes de junta. cnc noticias cauca